Vaya, vaya. Señor Milley, el señor Milley comienza a tener serios problemas en su campaña. De haber sido el sujeto que con gritos y alaridos convocó la atención y se impuso en las elecciones, en las PASO, que es el primer paso del proceso electoral en Argentina, ahora comienza a verse las fisuras en su campaña y son problemas no pequeños, son realmente graves. Ahora se sabe quién está detrás. Bueno, es lo que él no quiere que sepa. ¿Quién nos acompaña? Ezequiel Bistoletti, doctor en ciencias políticas, maestro universitario allá en Berlín y además hombre vinculado, un personaje con gran influencia en las redes sociales. Yo les sugiero que lo vean en su canal de YouTube, que es Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Milley, ídolo con pies de barro. Impresiones. ¿Quién está detrás de Milley, Ezequiel? La casta. Tal cual, pura y dura. Tal cual, porque entre las principales ideas o entre las principales consignas de Milley en su campaña, y de hecho antes de comenzar su campaña, aparecía la idea de la casta en relación al establishment político, a la clase política anquilosada. Interesantemente, la idea, el término este, lo recogió de la izquierda en España, de Podemos, esta idea de la casta. Y sí, efectivamente, tanto en Argentina como en otros países, en la política aparece una casta, pero en la economía también aparece una casta, y en el caso de nuestros países aparece una casta mucho más poderosa, mucho más anquilosada, y mucho más duradera a lo largo del tiempo, como así también nociva. Y esa casta económica, o por lo menos una buena parte de esa casta económica, aparece detrás de Milley. Y claro, él caracteriza como casta, llama casta solamente a la clase política, a los políticos anquilosados en la política, pero no a ese empresariado corrupto, rentista, fugador de sus ganancias al extranjero, evasor de impuestos, además. Y una parte de ese empresariado aparece detrás de él. ¿Quién en concreto? Básicamente el señor Eduardo Eurnequián, empresario argentino, ya con, no recuerdo mal, quizás alrededor de los 90 años, si no recuerdo mal su edad más o menos, uno de los hombres más ricos de la Argentina, y empleador de Javier Milley desde 2008, y, curiosamente, a pesar de que Milley vocifera viva la libertad, y vocifera viva el libre mercado, y vocifera que desaparezca el Estado, y que aparezca en su lugar la empresa privada independiente, curiosamente este señor, este empresario, patrocinando su campaña, aparece a cargo de los aeropuertos en la Argentina, un negocio monopólico ligado, naturalmente, a la concesión estatal. Por ende, si alguien, si un empresario en la Argentina, aparece como el referente del capitalismo rentista, de Estado, y del amiguismo, y de las concesiones fraudulentas, bueno, ese, Eduardo Eurnequián, quien patrocinó desde el inicio de su carrera mediática, antes de la campaña electoral, él comienza una carrera mediática, a través de los propios medios de comunicación de Eduardo Eurnequián, porque si bien el centro de su negocio aparece, una vez más, aparece en los aeropuertos, también los brazos económicos de Eurnequián, también están presentes en los grandes medios, en radios, en portales web, en revistas, y por sobre todas las cosas, en canales de televisión. El más importante de ellos, el Canal América, el viejo Canal 2 de La Plata, los veteranos como yo lo recordamos así, Canal América desde hace ya bastantes años, y si uno recuerda la maratónica y muy rápida carrera política y mediática de Milley, él comienza básicamente como invitado a los programas de ese canal, del Canal América, primero a los programas de Fantino, un conductor proveniente del fútbol y otros programas más, así como a otros programas de este grupo de medios, y recién después, ante el éxito de estas intervenciones, por los gritos, por los alaridos, los insultos y demás, bueno, comienzan después sí a llamarlos de otros medios. No solamente lo patrocina con el espacio en sus medios, con el sueldo como empleado en el grupo económico, la Corporación América es el nombre del grupo económico comandado por Eurnequián, y como empleado de Aeropuertos Argentina 2000, el nombre de la compañía a cargo de la concesión de los aeropuertos, sino que además también lo patrocina con aportes de campaña, de esa manera realiza aportes directos a la campaña, y como si eso no alcanzase, además, el encargado de la recaudación para la campaña de Milley, el señor Nicolás Pose, también representa un empleado de Aeropuertos Argentina 2000, y aparece como mano derecha de Eduardo Eurnequián. Así que, la mano derecha de este empresario, además de todo lo dicho anteriormente, la mano derecha realiza la recaudación de fondos para la campaña de Milley, y, debido a esta razón, aparece como eventual posible jefe de gabinete en un eventual gobierno de Milley, en el caso improbable de una victoria. Así que, interesantemente, presenciaríamos en el caso de una... O sea, en otras palabras, Milley es la crema innata de la casta. Él es la casta. Básicamente. Interesante en esto, Jota, que dentro de esta casta económica, dentro de las clases dominantes en la Argentina, también aparecen disputas, y Eurnequián, como empresario, amigo de Franco Macri, el papá de Macri, por distintas razones aparecía enemistado a muerte con Mauricio Macri, y durante el gobierno de Mauricio Macri, Macri quiso la cancelación de la concesión de los aeropuertos, incluso la justicia subordinada y adicta al gobierno de Macri, realizó un allanamiento a la casa de ese empresario, en el marco de estas disputas intracasta, podríamos llamarlos dentro de las distintas... Disputas caimitas. Y en ese contexto, Eurnequián maximizó su apoyo a Milley como una línea política alternativa, naturalmente, de derecha y cercana a los grandes grupos de poder, pero distinta al macrismo. Así que ahí aparecen, además de esta casta, aparecen estas disputas palaciegas entre los dueños de la Argentina, y entre ellos este personaje, en realidad más bien una marioneta con este grupo económico detrás, increíblemente con la capacidad de presentar su candidatura y su perfil como alguien ajeno a la política, proveniente de afuera, distinto de esta casta política, un outsider, cuando además de todo eso, esta es la historia económica, además de que Milley ya participa como diputado en el Congreso Nacional, también en su pasado participó como asesor legislativo de la familia Bussi, una familia verdaderamente con una historia trágica, trágica, deplorable más que trágica, sanguinaria, ¿por qué? Porque los Bussi, el gobernador de la provincia de Tucumán durante la dictadura militar, efectivamente, el señor Bussi, en realidad el jefe de la policía de Tucumán, devenido un gobernador durante la dictadura en los años 70, con una de las mayores, uno de los represores más sanguinarios de la dictadura, el Bussi padre en Tucumán, bueno, y él en su momento, hace ya más de una década, realizaba tareas de asesoramiento legislativo para la familia Bussi y después acompañó la carrera de su hijo, el hijo de Bussi padre, Bussi hijo, en su carrera también política en la provincia de Tucumán. Así que, por un lado, aparece ligado... Estos eran los Borgia, más o menos. Más o menos. Por un lado aparece ligado a la casta económica y por otro lado aparece ligado a la casta política, pero no cualquier tipo de casta política, sino la casta política de la dictadura, la más sanguinaria, terrible de todas. Esa es la libertad de Milet. Eso explica porque tiene una candidata a la vicepresidencia que habla de los dos demonios y trata de santificar al señor Videla. Estos medios de comunicación de los que tú haces referencia, y lo he visto en más de una oportunidad, presentan a Milet como si un desaforado, un loco, pero además un genio de la economía, un hombre con muchas capacidades para entender la economía y que vino finalmente loco al fin, es alguien que entiende la economía. Es como lo están vendiendo. Sin embargo, quien escucha su discurso y con un mínimo, mínimo entendimiento de la economía dice, este tipo o no sabe nada o es un tremendo estafador. Y hay algunos argumentos que me parecen insultantes y que lo dejo a tu análisis como politólogo, como hombre latinoamericano, como maestro universitario, pero sobre todo como argentino. El argumento del señor Milet es, si los pobres son pobres, es porque no trabajan. Si los ricos son ricos, son porque trabajan. Literal. Y tengo el video ahí para quien me cuestione esta afirmación. Milet dice, el pobre es pobre porque no trabaja, el rico es rico porque trabaja. Digo yo, hablo acá de la realidad peruana. Mis hermanos peruanos se levantan a las 4 de la mañana para ir a cultivar campos de cultivo en zonas agrestes del ando peruano y laboran incansablemente hasta las 5, 6, 7, 5, 6 de la tarde. Y lo único que tienen como pago es la miseria de un mercado que no tiene capacidad de responder a sus necesidades. ¿Cómo entiendes esto? ¿Qué hay allí, Ezequiel? Bueno, ese es el discurso de la meritocracia, solo que en el caso de Milet él lo presenta de manera radical. Esta idea de que los pobres presentan esa condición por elección y que la riqueza de los ricos representa algo merecido y propio de un sistema justo. Y bueno, esto obviamente no responde a la realidad. En primer lugar, porque carecemos de una sociedad de igualdad de oportunidades en la cual todos comenzasen una carrera, una competencia en igualdad de condiciones. Cada vez más las diferencias en cuanto al capital inicial, el capital económico inicial de las personas, el capital educativo, el capital social, la formación, el acceso a la educación, incluso los propios contactos, la herencia por sobre todas las cosas, determinan... Los amigos que te pagan sueldos sobredimensionados teniendo como empleado y luego te impulsándote a la candidatura a la presidencia. Digo, ¿no? Eso determina tu éxito o tu fracaso en la sociedad mucho más que cualquier forma de esfuerzo personal. Eso por sobre todas las cosas. Pero además, si realizamos un análisis conceptual de ese modelo, aparece una competencia entre pobres a los codazos entre individuos, en vez de presentar una sociedad en la cual el éxito de las personas responda no a la competencia entre codazos entre pobres, sino a la cooperación, a la capacidad de establecer vínculos de solidaridad y de interdependencia entre las personas y que si alguien aparece un poco mejor que el resto, bueno, ningún problema, pero que si alguien aparece caído de ese sistema porque presenta una discapacidad o porque sencillamente no puede participar en esa competencia tan bien como los otros, bueno, que el Estado sencillamente establezca, el Estado como representación de la sociedad establezca un piso para que no descienda a una muerte por hambre, mientras que también como contrapartida pueda establecer también alguna forma de impuesto o de mecanismo de retribución para que alguien con muchísimo éxito y muchísima riqueza hecha a costa del resto de la sociedad también realice un pequeño aporte para el resto de la sociedad. Es el modelo detrás, un modelo ficticio, un modelo asocial en última instancia y un modelo ya desenmascarado y refutado por la ciencia crítica hace muchísimo tiempo, pero lamentablemente en una situación como la actual, una situación en el caso de la Argentina de muchísimo descontento por malas políticas de los últimos gobiernos, claro, ese discurso de ah, el responsable de tu mala situación aparece por debajo tuyo y no por arriba tuyo y cualquier salvación representa una salvación individual, bueno, eso genera mucha atractividad, presenta un calado muy fuerte en la sociedad y de ahí que mucha gente esté, incluso gente de abajo, esté acompañando este discurso aún en contra de sus propios intereses. Un grande de Latinoamérica lo ha destrozado con toda la elegancia y el peso político. Andrés Manuel lo puso en evidencia. Y Andrés Manuel es un hombre de mucho, no solo mucho peso político, sino el presidente mexicano de respetar mucho los límites. No solo ha hablado de estas expresiones contra el ciudadano Bergoglio, contra el Papa Juan, perdón, Dios me ampare, y lo iba a confundir a Francisco con el ciudadano Bostila. Andrés Manuel lo destrozó a Milley. Impresiones. Bueno, Milley, interesantemente, como una muestra de su gato pardismo político, esta capacidad de cambio de color, de este carácter camaleónico de Milley, por un lado aparece como un liberal, un ultraliberal, aunque si recordamos a los grandes liberales de la historia argentina, los padres del liberalismo, figuras verdaderamente de mucho peso, como Sarmiento, por ejemplo, padre de la educación pública en la Argentina y de muchas otras cosas muy positivas en la Argentina, mientras que Milley rechaza la educación pública, rechaza la salud pública, con lo cual aparece en las antípodas de un verdadero liberal como Sarmiento. Pero quería establecer el foco en las contradicciones. Por un lado quiere aparecer como liberal, pero por otro lado presenta posturas cada vez más conservadoras, y esto como producto de su conveniencia electoral, en un momento determinó que no solo podía presentar un discurso ultraneoliberal para el electorado, sino que debía conquistar también al electorado, al electorado conservador y ultraconservador, y así comenzó a realizar una reivindicación de la dictadura, si no él directamente, algunos de sus atláteres, de sus compañeros de fórmula y compañeros en el partido, un liberal el cual, por un lado, quiere la libertad de armas, algo también ligado por lo general a los sectores conservadores y ultraconservadores, y por sobre todo a las cosas de Estados Unidos, pero rechaza, por ejemplo, el aborto. Si una persona liberal aparece a favor de la libertad de uno sobre su cuerpo, no podría rechazar el aborto. Por otro lado, quiere la venta o presenta la posibilidad de la venta de los hijos nacidos y de los órganos, pero por otro lado, rechaza cuestiones básicas de libertades, como la libertad de sindicalización, la libertad de protesta, la libertad, incluso, también la libertad de expresión para los llamados por él zurdos comunistas, los cuales deberían desaparecer sencillamente de la faz de la Tierra. Y bueno, entonces aparece esa combinación de alguna manera forzada, contradictoria, de ultra neoliberalismo y ultraconservadurismo, cada vez más cercano a la nueva extrema derecha conocida en Estados Unidos como derecha alternativa. Y esa es la expresión de él, pero una vez más, detrás de este discurso aparecen la casta económica y su padrino, Eduardo Eurnequián, y bueno, toda su trayectoria también, incluso su trayectoria política junto a los Bussi, en Tucumán. Esta derecha bruta y cavernaria nos vende el discurso que es la derecha liberal. Creo que aquí hemos, digamos, postergado una labor todos aquellos que hacemos difusión de las ideas y análisis geopolítico desde la mirada del sur global, desde la mirada de la patria grande. No es que nos quede una tarea pendiente de decirle a Milley y a todos estos sujetos similares no eres liberal, eres neoliberal. Y creo que esa es una batalla pendiente Sin lugar a dudas, neoliberal en lo económico, pero ni siquiera neoliberal también en lo político, porque aparecen en contra de todas las reivindicaciones de las comunidades LGBTI+, como las llaman, de las reivindicaciones también del género, todas reivindicaciones también de carácter liberal, o por lo menos en la forma en la cual aparecen habitualmente, reivindicaciones como el derecho de las mujeres a determinar sobre sus propios cuerpos, como en el caso del aborto. Así que neoliberal en lo económico, en lo positivo, lo favorable para los grandes capitales, ahí aparece neoliberal. En lo demás, para conquistar a los conservadores, ahí no aparece como liberal y a favor de la libertad, sino todo lo contrario. Aparece como un conservador cada vez más rancio, rodeado de personajes incluso reivindicando a la dictadura. Pero, bueno, ese es el carácter de falso profeta y las contradicciones de este personaje y ya alguna vez, ya presentamos aquí alguna vez después sus delirios místicos, esto de establecer contacto con su perro muerto, al cual él caracteriza como su hijo, a través de una médium y haber establecido también contacto así con Dios y que Dios haya solicitado su participación en la campaña política y por eso participar, una relación con su hermana también bastante extraña y no quiero más sobre el tema porque no quiero establecer el foco en sus relaciones familiares, pero algunas cosas llaman bastante la atención. Su patrocinio, el patrocinio de Eduardo Eurnequian respecto a su candidatura, aparece con más manchas que un tigre y bueno, todo esto después de la sorpresiva las sorpresivas paso, bueno, van estas cosas tarde o temprano vamos a ver entonces cómo evoluciona este evento. Me gustaría una reflexión final sobre este tema. Ya para terminar, se nos acaba el tiempo, mi querido, Milley enfrentado con un BRICS que tendrá una ampliación los primeros días del próximo año y según Converso, Ezequiel, hermano, estaba hablando mucho con Argentina en estos días y me dicen sí, o sea, los medios de comunicación nos los venden como la ola imparable, el Nick Jagger de la política, pero acá la gente, el pueblo ya comienza a molestarse con esto de que el pobre es pobre porque no trabaja, ¿no? Entonces, la percepción mía de que esto ya llegó a su punto como suelen ser las campañas mediáticas y que anda en plan, en franco retroceso. Es una cuestión solo de tiempo porque las cosas que suben rápido suelen caer. Acá solo es el tema de tiempo. Caerá lo suficiente porque ya está de caída. Caerá lo suficiente como para llegar a la primera o segunda vuelta para terminar con... nos quedan pocos minutos, un par de minutos en realidad. Eso en gran medida lo determinará la capacidad del gobierno actual de motorizar políticas favorables para el conjunto de la población y que subido a esa a ese cambio en la orientación de las políticas el candidato menos conservador y menos neoliberal de los tres en disputa, Massa, pueda parecer como un contrapeso verdaderamente concaudal electoral. Por el momento las encuestas determinan que sí o sí Massa va a participar en la segunda vuelta, eventualmente contra Milley o contra Bullrich. Así que así aparecen las cosas con un poquito de esperanza aunque cuidado sabemos quién Massa por un lado eso y cuidado porque presenciamos una elección de tercios entonces todavía abierto el escenario aunque cada vez más cosas salidas del armario del candidato hasta hace poco estrella y ahora con más manchas que un tigre. Javier Milley rumbo al subsuelo de la aceptación popular por sus expresiones brutales contra el pueblo juega en carrera con el tiempo su caída su caída tiene que ver si es que lo agarra fuera de tiempo o no es la impresión que yo tengo es aquí el pistolete y muchas gracias por habernos acompañado nosotros estamos muy agradecidos de que nos acompañes permanentemente acá en Prensa Alternativa un placer Jota un abrazo mi nombre es Juan José el Castillo el Jota gracias por habernos acompañado me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas tu paranchi escama cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar en el quechua